este palo de olivo que bonito este es el olivo mire este también este es un palo de olivo que bonito esta este es un palo de olivo mire que bonito este es el palo de olivo mire que lindo que bonito mire el palo de olivo está bonito no bonitos palos aquí mire está bonito esperamos aquí y aquel de que es mano ese palito de ahí ese acá le dicen en argentina el palo borracho el palo borracho lo que es ese mismo allá que bonito es el palo de olivo si de verdad es la primera vez que veo un palo de olivo o o ¡Suscríbete al canal!